Ya, entonces esta es, fue la cátedra 1 del 2016, o sea, el primer semestre de este año. Esta cátedra fue realizada por el profesor Luis Zúñiga de Providencia. Dice, al realizar un estudio en un sector minero, se encontró un gran porcentaje de personas con niveles elevados de plomo en la sangre. El Instituto de Salud Pública decidió comenzar un tratamiento con un costoso medicamento a las personas que tengan un 6% de sangre contaminada. El porcentaje que describe la cantidad de plomo en la sangre como efecto de X gramos de medicamento viene dado por la relación TAC, con P expresado en porcentaje. Entonces dice, determine el porcentaje de plomo cuando X es igual a 2. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Reemplazarnos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la pregunta número A, lo que yo tendría que hacer es P de 2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa eso? Que donde salga X, le pongo 2. Entonces me hay que dar 2 al cuadrado, más 5 por 2, más 6, dividido por 2 al cuadrado, más 2 y más 1. ¿No es cierto? 4. ¿Eso dará 4 juntos? Sí. 4. ¿Creo? No. ¿Ah? Creo. ¿Creo? Después de lo del coloreno, ¿no es cierto? No. 20 y el partido más 5. ¿No es posible? Acá son 10, más 4 y más 6 son 20. Y acá son 5. Sí, justamente 4. Ya. Bueno, ahí está la parte de la algebraica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de este problema? ¿Pero te revisa que el sobre 6% se debe administrar los medicamentos? Sí, bueno, te pregunto el caso administrar los medicamentos, no. Sino, ¿cuál sería la respuesta de este problema? Es decir, determina el porcentaje de plomo. Ah, y cuando X es 2, es 4% el porcentaje de plomo en la sangre. El porcentaje de plomo en la sangre es de 4%. ¿Cuándo? Aquí es 2. Sí, pero creo que tendría que ser lo de X. Sí. Entonces, ¿cuándo entonces? Cuando 2 gramos de plomo en la sangre. Dice el porcentaje del porcentaje de plomo en la sangre. ¿Cuándo quizás cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 4% cuando son 2 gramos de medicamento. Como efecto, ¿no es cierto? De 2 gramos de medicamento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo son 2 gramos de medicamento? ¿Cuándo? 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 Esto lo ponemos a un problema con contexto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Está en una parte del georay, que es la matemática, que está acá. Esto lo hago con el computador calculado. ¿Vale? O hasta fácilmente y después lo pongo en un contexto. ¿Sí? Con un contexto de ningún problema. ¿Dudas con eso, no? ¿Se entiende? No pasa. ¿Sí? Quizás ese valía 5 puntos, no sé. Perdón, 0,5. De los 1,5. La parte B dice, al menos, ¿cuántos gramos deben administrarse para el porcentaje de plomo sea menor que 2%? Dice, para ello resuelva esto. ¿Por qué le resuelva eso? Porque le dice al final que resuelva tal cosa para ella la solución a ese problema. Pero incluso, si yo no le doy la indicación, igual podrían hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está diciendo que X igual y después está pidiendo que sea menor o sea menor o igual. ¿Menor, no es cierto? Sí, que sea menor que 2. Que esto sea menor que 2. ¿Sí? Eso me está pidiendo, ¿no es cierto? Y por eso, pero acá lo... Sí, lo paso multiplicando, eso sí. ¿Ya? Por eso le doy la indicación. Bueno, recuerden que esto va a ser siempre positivo. ¿Sí? Porque el X es positivo. Porque X es una cantidad de gramos. Por eso paso multiplicando. ¿Sí? Porque si no... Si esto, el X puede ser positivo o negativo. Esto que era la primera pregunta de su taller, ¿no es cierto? No se puede hacer esto. ¿Sí? Hay que comparar cosas. Eso. ¿Sí? Bien, entonces lo que hay que hacer en este caso... Hay que resolver esta ineguación. ¿Sí? Entonces la parte B era resolver la ineguación. Ya no me acuerdo. X cuadrado más 5X más 6. X cuadrado más 5X más 6. Menor o igual a 2. Por X cuadrado más X más 1. Que es la altura de la menor 1. ¿Cierto? X cuadrado más X más 1. ¿Sí? Tengo que resolver esa ineguación. Bueno, veo acá... Dice... Acá debería ser menor o igual, ¿no es cierto? ¿Sabe falta ahí la... ¿Sí? Menor o igual. ¿Sí? Acá hay un menor o igual. Perfecto. No es necesario que copien el enunciado. Ustedes tienen... De hecho lo pueden visualizar en su computador. Está bueno, ¿no es cierto? Puede visualizarlo y le pone no más. Pero no hay 20 partidos en 7. ¿Ah? La primera, sí. ¿Ustedes de más? 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 ¿Cuatro. ¿No es cuadrado o son? Cuatro. 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 ¿Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro. ¿Quién? ¿Quién la respuesta? ¿Quién? ¿Quién? Sí, así quería dar el sentado. O sea, la tarde. 20 partidos por 7. ¿Y eso cuánto me da? ¿Aproximadamente? Dos coma ocho. Dos coma ocho. Dos coma ocho algo, ¿no? ¿O exacto? Dos coma ochenta y cinco. Dos coma ochenta. Dos coma ochenta y cinco. ¿Ya? Dos coma ochenta. Sí. ¿No salió de la primera vez? ¿Ya? 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 Dos punto ochenta y cinco por ciento. ¿Listo? Ya. Igual lo que repito siempre en mi clase, supongamos que justamente alguien puso todo esto. ¿Sí? Y acá justamente puso cuatro. ¿Sí? Obviamente ahí se ha considerado el puntaje. ¿Sí? Porque en realidad es distinto el concepto. ¿Cuál es el concepto? Es que yo tengo que retrasar el valor de X. ¿Sí? Más que sumar y multiplicar. ¿Sí? 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 O sea, mejor si eso tenía cinco puntos, tendría tres puntos o cuatro puntos. Sí. 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 A ver, un punto o dos puntos. ¿Sí? 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 lo que me importa a mí es la parte conceptual entiende lo que está haciendo más que la mecánica la mecánica lo hace el computador ya, bien vamos entonces a resolver esa ineguación sugerencias hagamos un repaso de ineguaciones yo tengo ineguaciones que son lineales y no lineales con valor absoluto también, ¿no es cierto? las lineales ¿cómo se resuelven las ineguaciones lineales? parecidas las ineguaciones lineales la x a un lado y lo que no tenga x a un lado pero hay que tener un cuidado, ¿cuál es el cuidado? el signo cuando se multiplica por un número negativo ¿no es cierto? ahí cambia la desigualdad ¿no es cierto? ese era el error que se cometía en el taller del problema 1 ¿sí? porque multiplicaba por x y no decías que era positivo o negativo entonces, por eso nos daba la solución correcta ¿ya? bien eso es para ecuaciones lineales si es no lineal ¿sí? ¿qué es lo que hay que hacer? si es no lineal o sea, cuadrática, cúbica hay que comparar con cero porque no es una igualdad ¿cierto? comparar con mayor que cero o menor que cero ¿sí? comparar con cero, ¿cierto? siempre o es positiva o negativa ¿sí? después era factorizar ¿no es cierto? y después factorizamos la tabla francesa ¿no es cierto? todo el signo y ahí damos el resultado ¿sí? pregunta ¿esta ecuación es lineal o no lineal? no lineal por eso ¿es lineal o no es lineal? no lineal ¿por qué se dan cuenta que no es lineal? porque está elevado ya pero puede pasar que justo acá habrá un 2x cuadrado y acá un 2x cuadrado ¿qué vas a hacer ahí? ¿no es cierto? entonces acá ahí se podría transformar lineal ¿no es cierto? entonces en este caso yo tendría en realidad que tratar de juntar términos semejantes ¿sí? ya entonces ¿qué harían en este caso? no solo el paréntesis perfecto x cuadrado más 5x más 6 menor o igual a 2x cuadrado más 2x más 2 ¿no es cierto? ya y ahora comparar con cero comparar con cero ¿cierto? entonces ¿qué hay que decir? ¿qué restamos de esto? ¿cierto? entonces me hay que dar menos x cuadrado ¿sí? 5x menos 2x más 3x 6 menos 2 son más 4 menor o igual a 0 ¿sí? y ahora tenemos que factorizar ¿no es cierto? a veces se complica con el menos x cuadrado y quieren dejarlo positivo ¿podemos dejarlo positivo? sí, está bien tendríamos que multiplicar por menos 1 ¿cierto? y ahí va a cambiar el signo ¿cierto? ¿por qué? porque esto es negativo perfecto entonces al multiplicar por menos 1 me va a quedar x cuadrado menos 3x menos 4 mayor o igual a 0 ¿sí? ya y ahora factoricemos esto para factorizar eso podemos buscar dos números dos números que multiplicados me den menos 4 y sumado me den menos 3 ¿ya? si me cuesta si me cuesta hacer eso resuelvo esto igual a 0 y justo los numeritos que encuentro de eso igual a 0 son los numeritos de la factorización ¿sí? de dos formas la larga ¿no es cierto? y el resolver la cuadrática y la otra factorizada tenemos dos números que multiplicado me den menos 4 como la multiplicación es menos 4 es uno positivo y el otro negativo no más por menos 2 4 y 1 no, pero multiplicado multiplicado me den menos 4 y sumado me den menos 3 más 6 menos 3 entonces ¿cuál sería? x menos 4 y x más 1 ¿sí? y lo revisamos menos 4 por 1 menos 4 menos 4 más 1 menos 3 ¿ya? repito si no hago lo siguiente resuelvo x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0 ¿sí? la fórmula cuadrática voy a hacer que es igual a menos b o sea sería 3 más menos raíz cuadrada de b cuadrado ¿no es cierto? que menos 3 cuadrados son 9 menos 4 por a que la vale 1 ¿no es cierto? y por c que vale menos 4 sería más 16 ¿sí? y digo todo eso por 2 psa que serían 2 ¿sí? entonces sería 3 más menos raíz de 25 ¿no es cierto? sí y eso sería 5 ¿ya? estoy explicando algunos cálculos partido por 2 y ahí siempre van a salir 2 resultados o uno también en el caso 3 más 5 son 8 dividido por 2 son 4 x igual 4 3 menos 5 menos 2 partido por 2 menos 1 ¿sí? entonces como yo la expreso acá en la solución pongo x siempre con menos el numerito que me da ya x menos 4 x menos el menos 1 por eso se transforma en más 1 ¿ya? ese se llama el teorema fundamental del álice ¿ya? entonces también de esta forma podría ayudar ¿todo recuerda la fórmula de la cuadrática o no? menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada partido por 4 ¿sí? si yo tengo la ecuación a por x cuadrado más bx más c igual a 0 ¿ya? siempre tienen que estar igualados a 0 ¿sí? son cuadráticas ¿ya? el al que acompaña al x cuadrado el b que acompaña al x y el c el que no tiene nada con x ¿ya? entonces el x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo eso dividido por 2a ¿ya? entonces si usted está acá en este problema identifica el a el a vale 1 que acompaña al x cuadrado el b el que acompaña al x menos 3 y el c el que no tiene nada con x menos 4 ¿ya? díganlo de esa forma porque a veces ustedes lo ponen desordenado ponen al final el x cuadrado el a con el x cuadrado el b con el x y el c sin x ¿ya? sí está demasiado ¿ya? y repito y acá entonces esos numeritos van con signo contrario a lo que le digo acá 2a 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 sí 2a cuando hay signo cambia la desigualdad ¿ya? son conceptos importantes factorizo ¿sí? y ahora uso la tabla francesa ¿sí? pongo mis factores lineales que son x menos 4 x más 1 y después todo que es x menos 4 por x más 5 ¿cuántos puntos críticos hay? 2 ¿no es cierto? según la multiplicación que hay acá arriba el x menos 4 por x más 1 entonces hay dos puntos críticos ¿sí? si quieren acá le ponen menos infinito y acá le ponen infinito ¿ya? ¿cómo se hacen esos puntos críticos? igualando a 0 igualando a 0 ¿igualando a 0? cada uno de los factores que están acá ¿cierto? este igualando a 0 me da 4 y este igualando a 0 me da 4 menos 1 justo son las raíces de este políneo ¿cierto? entonces obviamente coloco primero el menos 1 y después el 4 ¿cierto? siempre en orden de la recta real ¿sí? después busco ¿dónde se anula? x menos 4 ¿dónde se anula? en el 4 ¿puede ver el valor de 4 ¿no? sí ¿no es cierto? porque hay una igualdad ¿sí? el x más 1 se anula acá y puede tomar el valor de menos 1 también porque también cumple la igualdad ¿no es cierto? si esto fuera mayor que no puede tomar ni el 4 ni el 1 si esto fuera aunque la ecuación fuera menor o igual pero está en el denominador tampoco podría ser 0 porque abajo nunca puede ser 0 ¿sí? entonces eso es cuidado al general bien y después vienen los signos ¿sí? por la primera columna ¿sí? entonces acuérdense que acá la regla si quieren es dándole valores después de este número o antes de este número ¿sí? o se acuerdan que si el x está multiplicado por un número positivo es menos y después más y si está multiplicado por un número negativo es menos perdón es más y después menos ¿sí? en este caso está multiplicado el x por el 1 que es positivo entonces sería ser menos menos más ¿no es cierto? acá también está multiplicado por 1 que es positivo menos más y más ¿sí? ¿ya? si acá apareciera un menos x o menos todo x sería más más menos ¿sí? ¿de nuevo? cuando el x llega a ser el x es más si si el x el x acá está multiplicado por 1 puede estar multiplicado por 2 es positivo es menos menos más ¿sí? pero si fuera menos 2x menos 2x solamente menos 2x entonces acá es más más y después menos ahora si me confundo con eso tengo la otra opción también tomo un valor más grande que eso por ejemplo el 5 si yo tomo el 5 ¿qué pasa? 5 menos 4 es 1 y el 1 ¿cómo es? positivo entonces acá está el positivo y acá está el negativo ¿ya? en las dos opciones usted vea cuál le acomodaba ya y después aplicamos la regla de los signos ¿no es cierto? menos por menos da más menos y más y acuérdense que abajo siempre tiene que dar al soldado ¿sí? no me puede dar más más o menos menos porque si no cometí un error ¿sí? ese error es porque ponen esto al revés ¿sí? ahí se le ponen acá menos 4 y 1 y acuérdense que acá también si tienen muchos factores cuenten cuánto menos hay si son impares es menos y si son pares esto es más ¿sí? ahí tienen alta formación bien y ahora tengo que dar respuesta a a la solución de esta negación ¿cuál sería la solución? el menos infinito en el 1 ¿sí? yo estoy buscando los mayores que cero los positivos ¿cierto? ¿y dónde es positivo? acá y acá ¿cierto? sí esos dos son positivos entonces sería del menos infinito al menos 1 ¿abierto o cerrado? cerrado unido muy bien ¿desde él? cerrado ¿de él? al menos infinito ya tengo la solución profesor ¿qué pasa si se coloca invertido en la parte inicial? donde dice menos 1 pongo el 4 y después pongo el menos 1 ¿qué pasa ahí? de nuevo arriba la parte inicial de la tabla acá ¿qué pasa? ¿qué pasa si pongo el 4 y después pongo el menos 1? obviamente no va a dar la solución ¿qué pasa si pongo el menos 1? ¿qué pasa si pongo el menos 1? o más 1 exactamente por eso tiene que ir en orden de resta real ¿cómo se determina si va unido o no? ¿o van solamente los dos cerrados? ¿qué pasa si pongo el menos 1? ¿qué pasa si pongo el menos 1? menor o igual a a entonces tiene que ser mayor que menos a o mayor que menos 2 y menor que 2 esto es esto puede ser para allá O para allá Ahí terminamos, ¿no? Podría ¿Esta? Esta que está acá ¿Sí? Identifico acá el número que acompaña en X cuadrado ¿Cuál es? El 1 Entonces la vale 1 ¿El B cuánto vale? Menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el C Menos 4 Cuando identifico esos valores Se ven que esto sea igual a 0 Lo reemplazo en esta fórmula Que menos B Menos 3 es 3 Más menos raíz cuadrada De B al cuadrado ¿Esta al cuadrado cuánto es? 9 ¿Sí? Menos 4 por A y por C Dice acá Entonces 4 por A Son 4 Y por C son Menos 16 Pero como era menos Entonces menos por menos da Más 16 ¿Sí? Y dividido por 2 por A 2 por 1 2 Y después hago los cálculos Y saco los valores ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí Si bien el contexto Es que yo me hago la inequación Más que nada Tengo que saber Arreglarme la La inequación Y después viene todo Lo que hemos reforzado Todo en clase ¿Ya? Vuelvo a preguntar ¿Entonces ahí estamos listos Con la respuesta a eso? No Porque es un problema de contexto Tengo que dar la respuesta ¿Qué pregunta van a este caso? ¿Al menos cuántos gramos Deben administrarse Para el porcentaje del lomo Sea menor que El 2% Ya, muy bien, ¿no es cierto? Como este es un valor de X Y el X son gramos Los gramos no pueden ser negativos Así que No puede considerar, por ejemplo Este primer intervalo ¿Sí? Entonces ya Ahí ¿Ven? Ya salimos de la parte matemática Y vamos a la contextualización ¿Sí? Entonces, por lo tanto Por lo tanto ¿Cuál sería la Solución de eso? Al menos 4 gramos ¿Al menos? ¿Sí? ¿Puede ver? Dice al menos 4 gramos Ya, lo leído del problema Muy bien ¿Ya? Sí Por eso le podemos decir Al menos 4 gramos ¿Sí? ¿Sí? O puede ser Más de 4 gramos ¿Sí? Como yo quería interpretarlo ¿Sí? Porque va del 4 al Igual o más ¿Sí? Ya Entonces Bueno, la pregunta La respuesta ¿Al menos cuántos gramos Deben administrarse? Entonces Al menos ¿Se deben administrar? ¿No es cierto? Se deben Administrar Al menos 4 4% O 4 gramos 4% ¿Ah? 4 gramos Gramos Porque de que gramos ¿No es cierto? Si estuviéramos sacando el P El cuerpo Sería porcentaje ¿Sí? 4 Gramos ¿De qué lo querés? 4 gramos 4 gramos ¿De medicamentos? ¿De medicamentos? Del medicamento No sabemos cuál es el medicamento No lo decía el medicamento Y ahí sí termina el problema ¿Ya? Entonces ahí leo el ¿Se entiende ahora la contextualización? ¿Sí? Entonces tengo que llevarlo a este Entonces Claro Matemáticamente Esto está correcto Y me aceptan los números negativos Pero en mi contexto No está correcto ¿Sí? Porque tal como decía usted Los gramos no pueden ser negativos ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos 1,5 puntos ¿No es cierto? Tenemos un 2,5 ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La otra Resolvemos otro más Y vamos al 4 Voy a guardar el video Para No, 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 no